28 guas, paca guas y guas, ¡Vistos! 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 ¡Una vez más! ¡Otra vez más! ¡Pareguas y guas! ¡Guas, guas, guas! Un dejanos un aplauso fuerte, señoras y señores. ¡Vistos! 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 ¡Vist ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Buena Malagana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Astras! 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 ¡Vamos! 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 El saludo a nuestros ciudadanos de Uruguay. Y el saludo a su pueblo, Jaca Gossir. ¡Vamos! Los ciudadanos de Uruguay. Les vamos a tener la primera es lo que va a ser su presentación oficial, a la edad de la persona de nuestros ciudadanos de Uruguay. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo quiero previsar, a nombre por supuesto, el señor Gólogo Romero de nuestros lindos, de los 18 lindos, del 18 de mayo. ¿Dónde están los aplausos fuertes, señores y señores? ¡Fil! 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 de arriba y de abajo, todos somos familia, y estamos presentes, para vos y todo la vida. Gracias familia, profesor Alejandro, y familia Romero Ximénez. La familia está naciendo hoy, presente, y toda la vida. Gracias familia, profesor Alejandro, y familia Romero Ximénez. Gracias familia, profesor Alejandro. Gracias familia Romero Ximénez. Atención chicos, y ya se viene Lovita Galarza, con vosotros gracias a la familia Guía Romero. Se viene Lovita Galarza. Atención chicos, y ya se viene Lovita Galarza. atención chicos, y ya se viene Lovita Galarza. ¡Atención chicos, y ya se viene Lovita Galarza. ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los unidos en el boleto Miro-27 de Bayón? A los colanderos, colanderas, ¿dónde está mi marina Lourdes? ¡Gracias! A los colanderos, Evans, estará la princesa de la princesa. ¡Sanudo! Jehová tranquila y nos acercó a Dios. Recuerda y resulta8 ¡Sociruguó bailarla! Le doy onwards, Carnefecta! Pecemos! ¡Vamos! 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 Otra mujer, ¿sabes? ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la manchita más alegre? ¿Dónde está la familia más alegre? En la fiesta de todos los amigos de Javier Romero.